Tenía dos temas, aunque me voy a decidir efectivamente por uno. Pensé primero en tomar el tema del abuso a esta chica de 14 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la actitud del rector, en la actitud del centro de estudiantes, en los comentarios que hizo la chiquita por Facebook, el hecho de que esto va a continuar, así que me parece que detrás de todo lo que está allí hay un montón de responsabilidades que habrá que aclarar. Ese tema lo vamos a comentar durante el resto del programa y me he decidido hablar de otro tema que es un poco más de fondo, que es el tema de la pobreza, porque además atañe a millones de argentinos. Ayer aparecieron los índices del INDEC del primer semestre del año. Realmente son satisfactorios en cuanto a que muestran una pequeña reversión. son efectivamente graves en cuanto 28,6% de los argentinos y nada menos que 20,4% de los hogares, es decir, 1 cada 5 hogares, están en situación de pobreza. 12 millones de personas. Lo que se pudo haber logrado por una circunstancia de aumento del poder adquisitivo o de la mejora del empleo, o quizás porque la inflación se ha moderado un poquitito, tiene que ver con la canasta. Y a mí me parece que la cuestión de la pobreza la tenemos que mirar desde múltiples dimensiones, como nos ha enseñado la UCA, por otra parte, que hay que hacerlo. Mirar la situación social, mirar la situación de vivienda, mirar la situación educativa, mirar la situación de salud. Todo esto hace que la pobreza se haya cristalizado en la Argentina tras años y años de mal manejo de las políticas públicas. Llegar a este número, que no es aquel bendito 5% que Cristina Kirchner dijo en la FAO, y que luego Aníbal Fernández, histriónicamente, porque de otra manera no se lo puede tratar a lo que dijo en aquel momento el exministro, la comparó con la pobreza de Alemania y aseguró que este país tenía más pobres que la Argentina. Pero más allá de los números y más allá de los lugares donde la pobreza es mucho peor que en otros lados, hay ciudades donde la situación se ha moderado un poco, pero hay otras donde se complica mucho más. Nos encontramos, por ejemplo, en Santiago del Estero y La Banda, con 45,4% de pobres. Esto es casi la mitad de la población. Muy por arriba de ese 28,6% que dan estas últimas estadísticas. Otro tanto pasa en el conurbano bonaerense, 32,6%. Si miramos la provincia de Corrientes, 40%, bueno, así nos encontramos con montones de bolsones de pobreza en el país. Inclusive la ciudad de Concordia, por ejemplo, 42% allí en la provincia de Entre Ríos. Bueno, más allá de todo esto, de estos números que verdaderamente dan miedo, meten terror, acá lo que se necesita es que alguien alguna vez se ponga los pantalones largos. Y cuando decimos alguien, digo toda la clase dirigente y todos los que pueden dictar políticas que se mantengan en el tiempo, porque sacar a la gente de la pobreza aumentándoles la canasta es una cosa transitoria y lo que se necesita acá es una cuestión de fondo, una cuestión de infraestructura y una situación de ganas de toda la clase política de sentarse a solucionar el problema. Y cuando digo todas, digo todas. Y que se pongan como meta, terminar con este flagelo. Y además que se planteen, no tenemos que abusar más de los pobres, que es algo que ha ocurrido durante mucho tiempo, en muchos lugares y con gobiernos de distintos signos. Hay que desterrar el clientelismo. De esto solo lo pueden hacer los políticos. Hay que trabajar en infraestructura, hay que trabajar en educación. La pobreza de hoy para mañana no se va a poder terminar. Si esto no surge de un pacto, acuerdo, mesa redonda, política de consenso, o como lo quieran llamar, verdaderamente vamos a estar muchísimos, muchísimos años sin terminar todo esto. Y en paralelo hay que generar crecimiento, hay que impulsar el desarrollo, hay que pensar políticas de migración con mejores oportunidades para la gente, para evitar hacinamientos y para que todo el país se desarrolle en conjunto. Hay que ponerse a trabajar. Y esta me parece que es la gran asignatura pendiente de todos los políticos argentinos. Los de antes se tendrán que hacer cargo de la herencia. Los de ahora y los que vendrán, sobre todo, tendrán que tratar de solucionar esto porque a nivel humano es imposible que una sociedad se desarrolle con uno de cada tres personas siendo pobres.